Firmas, concentraciones, manifestaciones, huelgas... Las plantillas de Contact Center le han dicho alto y claro a la patronal que no van a consentir que bloqueen sus derechos laborales, dejándoles sin convenio. La patronal ha decidido no escuchar a las personas que trabajan para ellos, pero esta no es la postura de todas las empresas del sector. Digitex ha tomado buena nota de las reivindicaciones de su plantilla y ha firmado un acuerdo con Comisiones Obreras y UGT. Al final, esta empresa viendo que las propuestas son razonables y asumibles y que no les supone un descalabro en sus cuentas, y en este momento además se lo pueden repercutir a los clientes, que es uno de los problemas que habitualmente nos dice la patronal, nos han recogido esas propuestas. ¿Cuáles son las propuestas aceptadas por Digitex y rechazadas por la patronal? Principalmente, un aumento salarial del 1% desde el 1 de enero de 2016, fijar en 8 el máximo de días de trabajo continuados, la introducción de un permiso retribuido para que él o la trabajadora pueda acompañar a las consultas médicas, a sus descendientes menores de 14 años, a sus ascendentes mayores de 65 años y o a personas en situación de dependencia, la conversión en indefinidos a todas las trabajadoras y trabajadores con contrato temporal anterior al 18 de junio de 2010. Entendemos que estas reivindicaciones que una empresa ha podido asumir sin que suponga unas pérdidas para su economía y para su número final de sus cuentas finales, sus saldos finales, entendemos que el resto de las empresas de la ACE también pueden hacer ese balance y cerrarlo con beneficios perfectamente.